León 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 Descanso 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 Trabajo 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 Jugar 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 Bueno 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 Amarillo 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 Estómago 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 Ven 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 Amigo 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 Limpiar 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 León 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 Descanso 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 Trabajo 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 Jugar 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 Bueno 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 Amarillo 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 Estómago 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 Ven 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 Amigo 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 Limpiar 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 Débiles Aboles A W Abudes Abiles 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 corn mantener llenar 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 sostener 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 cerrar 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 giro 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 ambos 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 muy 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 agrio 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 Llenar Sostener Sostener Cerrar Cerrar Giro Giro Ambos Ambos Muy Muy Agrio Agrio Azúcar 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 Difícil 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 Cuaderno 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 Entender 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 Libro 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 Delfín 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 Después 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 Familia 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 Cerdo 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 Pantalones 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 Azúcar Azúcar Difícil Difícil Cuaderno Cuaderno Entender Entender Libro Libro Delfín Delfín Después Después Familia Familia Cerdo 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 Pantalones 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 Pierna 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 Tratar 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 A A A A A A Afuera 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 Pintar 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 Ayuda 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 Otoño 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 Comer 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 Escucha 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 Pierna Pierna Tratar Tratar A Afuera Afuera Botas Botas Pintar Pintar Ayuda Ayuda Otoño Otoño Comer Comer Escucha 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 Hambriento 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 malo 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 nunca 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 dibujar 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 jalar 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 esperanza 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 jalar esperanza jalar 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 jalan Cocina. 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 Hambriento. Hambriento. Malo. Malo. Nunca. Nunca. Dibujar. Dibujar. Jalar. Jalar. Esperanza. 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 Hacer. Hacer. Leer. Leer. Presente. Presente. Cocina. Cocina. Poner. 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 Ir. 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 Negro. 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 Abuela 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 Dar 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 Vegetal 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 Mira 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 Boca 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 Poner. Ir. Ir. Negro. Negro. Abuela. Abuela. Dar. Dar. Vegetal. Vegetal. Mira. Mira. Boca. Boca. Profesor. Profesor. Ver. Ver. Sobrino. 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 Fuerte. 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 Juntos 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 Saltar 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 Alabanza 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 Tomar 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 Caramelo 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 Falda 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 Tenis 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 Pez 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 Sobrino Sobrino Fuerte Me Fuerte Fuerte Juntos Juntos Saldar Saltar, alabanza, alabanza, tomar, tomar, caramelo, caramelo. Falda, falda, tenis, tenis, pez, pez, hijo, hijo. Comprobar, comprobar, comprobar. Comprobar, odio. 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 Chaqueta. 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 Responder. 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 Silla. 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 Pedir. 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 Pasar. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Hijo. Hijo. Comprobar. Comprobar. Odio. Odio. Chaqueta. Chaqueta. Responder. Responder. Silla. Silla. Pedir. Pedir. Cambio. Cambio. Pasar. Pasar. Carne de vaca. Carne de vaca. Perrito. 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 Borrador 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Pecho 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Madre 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 Cara 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 Cuchillo 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 Comprar 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 Llevar 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 Perrito Perrito Borrador Borrador Dedos del pie Dedos del pie Pecho Pecho Tal vez Tal vez Madre Madre Cara Cara Cuchillo Cuchillo Comprar Comprar Llevar Llevar Perro 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 reloj gorra 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 sediento 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 voleibol 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 púrpura 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 empezar 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 sucio 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 espere espere perro 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 solo solo reloj 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 gorra gorra sucio pic autos ser tro s es un púrpura a l Empezar. Sucio. Sucio. Espere. Espere. Cambiar. 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 Nublado. 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 Dedo. 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 Ahora. 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 Dormir. 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 Arroz. 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 Serpiente. 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 Encontrar. encontrar necesitar barato cambiar nublado dedo dedo ahora ahora dormir dormir arroz arroz serpiente serpiente encontrar encontrar necesitar 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 barato barato camisa 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 terminar 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 reunirse 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 lavar 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 Recoger 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 Verde 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 Enseñar 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 Gato 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 Leche 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 Danza 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 Camisa Camisa Terminar 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 Reunirse Reunirse Lavar 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 Recoger Recoger Verde Verde Enseñar 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 Danza. Dropa. 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 Grande. 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 Navar. 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 Clima. 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 Bajo. 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 Contar. Bajo. Contar. 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 HACIA ATRÁS FÚTBOL 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 BOMBERO 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 ENFERMOS 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 ROPA ROPA GRANDE GRANDE NADAR NADAR CLIMA CLIMA BAJO BAJO CONTAR CONTAR HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS FÚTBOL FÚTBOL BOMBERO 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 ENFERMOS 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 CUEYO 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 SÓLO 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 BASTANTE 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 Oso, pegamento, 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 pegamento. Pato, alrededor, pato, pato, pato. Pato, pulgar, 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 pulgar. Hablar, hablar, hablar. Caminar, caminar. Caminar, caminar. Cuello, cuello. Solo, solo. Bastante, bastante. Oso, pegamento, pegamento. Alrededor, alrededor. Pato, pato. Pulgar, pulgar. Hablar, hablar. Caminar, caminar. Vender, vender. Vender, vender. Delgado, delgado. Delgado, delgado. Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, bicicleta, estudiar, 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 bonita. Bonita, cabra, 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 cabra. Preocupación. 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 Agradable. 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 Escritorio. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Vender. Vender. Delgado. 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 Bicicleta. 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 Bonita. Bonita. Cabra. 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 Preocupación. Preocupación. Agradable. Agradable. Escritorio. 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 Sebas. Hermoso. Hermoso. Visitar. 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 Llorar, corto, 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 llorar, llorar, llorar. Llorar, abajo, 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 cuerpo, cuerpo, cuerpo. Perder, perder, perder. Utilizar, utilizar. 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 Jumpan. 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 Abajo Abajo Cuerpo Cuerpo Perder Perder Utilizar Utilizar Jumpan Jumpan Punto Punto Desayuno 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 Movimiento 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 Caliente 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 lento 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 costoso 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 piso 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 rápido 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 genial 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 permanecer 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 Permanecer. Invitación. 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 Desayuno. Desayuno. Movimiento. Movimiento. Caliente. Caliente. Lento. Lento. Costoso. Costoso. Piso. Piso. Rápido. Rápido. Genial. Genial. Permanecer. Permanecer. Invitación. Invitación. Rico. 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 Lápiz. 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 Canta. 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 Ausente 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 Tía 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 Badminton 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 Cortar 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 Frío 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 Completo 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 Por 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 Rico 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 Lápiz 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 Canta Canta Ausente Ausente Tía 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 Badminton 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 Cortar 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 frío frío completo completo por por gritar 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 puerta 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 triste 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 pie 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 beber 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 corbata 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 sensación 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 redondo 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 Amargo 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 Pollo 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 Gritar Gritar Puerta Puerta Triste Triste Pie Pie Beber Corbata 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 Sensación 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 Redondo 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 Amargo 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 Pollo 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 Gris 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 Volar 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 Tío 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 Dentista 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 Soplo 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 Atrás 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 Tenedor 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 Flor 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Mano 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 Gris Gris Volar Volar Tío 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 Dentista 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 Soplo Soplo Atrás Atrás Tenedor Tenedor Flor 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 Lo siento Lo siento Lo siento Mano 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 Brazo 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 Oreja 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 Vivir 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 Decir Decir Conjunto 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 Donde 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 Abierto 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 Disfrutar 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 Huevo 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 Pequeña 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 Brazo Brazo Oreja Oreja Vivir Vivir Decir Conjunto 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 Donde Donde Abierto Abierto Disfrutar Disfrutar Huevo Huevo Pequeña 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 Sobrina Sobrina Sobrina. Sobrina. Saber. 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 Llegar. 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 Pobre. 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 Tiza. 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 Detener. 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 Escribir. 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 Tijeras. 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 tijeras, pimienta, 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 amor, 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 amor. amor, sobrina, sobrina, saber, 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 llegar, llegar. pobre, pobre, tiza, tiza, detener, detener. escribir, 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 tijeras, tijeras, pimienta, pimienta, amor, 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 sentar, 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 sentar. enviar 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 vaca 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 comida comida comi da comi da comi da Temprano. Mermelada. 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 Seguir. 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 Aprender. 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 Zorro. 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 Elefante. 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 Sentar. Sentar. Enviar. Enviar. Vaca. Vaca. Comida. Comida. Temprano. Temprano. Mermelada. 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 Seguir. Seguir. Aprender. 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 Zorro. Zorro. Elefante. Elefante. Herabir. 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 Feo. 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 Sonreír. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Correo. 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 Cuando. 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 Salado. 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 Tener 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 Conducir 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 Guay 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 Hervir Hervir Feo Feo Sonreír Sonreír Pedir prestado Pedir prestado Correo 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 Cuando Cuando Salado 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 Tener 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 Conducir Conducir Guay 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 Paga 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 Marrón 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 Codo 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 Estudiante 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 Abuelo 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 Padre 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 Rojo 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 Vestir 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 Comienzo 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 Hormiga 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 Paga Paga Marrón Marrón Codo Codo Estudiante Estudiante Abuelo Abuelo Padre Padre Rojo Rojo Vestir Vestir Comienzo Comienzo Hormiga Hormiga Baseball 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 Freír Sueño 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 Hija 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 Antiguo Antiguo Azul 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 Alto 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 Rana 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 Mojado 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 Béisbol Béisbol Freír Freír Sueño Sueño Hija Hija Antiguo Antiguo Azul Azul Alto Alto Rana Rana Lección Lección Mojado Mojado Detrás 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 Caballo 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 calentar 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 empujar 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 alegre 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 seco 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 ventoso 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 excuusa 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 obtener ratón 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 detrás 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 caballo 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 calentar 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 empujar 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 alegre 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 seco 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 ventoso 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 bulim excuus ecuus excuus excuus holes Obtener. Obtener. Ratón. Ratón. A través de. A través de. A través de. A través de. Risa. 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 Almuerzo. 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 Crecer. 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 Cebra. 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 Picar. 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 Enfermera. Enfermera. Querer. 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 Querer Matar 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 Toque 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 A través de A través de Risa Risa Almuerzo Almuerzo Crecer Crecer Cebra Cebra Picar Picar Enfermera Enfermera Querer 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 Matar 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 Toque Toque Cone 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 Cena Espectáculo 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 Seguro 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 En Hen 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 Feliz 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 Correcto 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 Sombrero 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 Diente 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 Joven 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 Conejo 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 Cena 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 Espectáculo 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 Seguro 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 En 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 Seguro Feliz 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 Correcto 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 Sombrero Sombrero Diente 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 Joven 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 Tigre 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 Enfermo 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 Gracias Gracias. 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 Hombro. 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 Cepillo. 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 Hornear. 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 Nariz. 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 Ojo. 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 Regla. 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 Cocinar. 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 Tigre. Tigre. Enfermo. Enfermo. Gracias. Gracias. Hombro. Hombro. Cepillo. Cepillo. Hornear. Hornear. Nariz. Nariz. Ojo. Ojo. Regla. Regla. Cocinar. Cocinar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Fácil. 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 Rodilla. 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 Enojado. 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 Anillo. 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 Llamada. 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 Morir. 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 Patata. 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 Agua. 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 Dulce. 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 Me gusta. Me gusta. Fácil. Fácil. Rodilla. 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 Enojado. Enojado. Anillo. Anillo. Llamada. 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 Morir. Morir. Patata. Patata. Agua. Agua. Dulce. Dulce. Cerdo. 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 estar sándwich 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 otra vez otra vez otra vez otra vez pensar 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 correr 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 bolso 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 plato captura 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 cerdo 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 largo 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 estar estar sándwich 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 otra vez otra vez otra vez pensar 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 correr 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 con una vez con cerno